Bueno, la verdad que el análisis muy bueno porque vinieron el 100% de los jinetes que estaban comprometidos de toda la línea sur, de la cordillera y del valle medio, del valle inferior, han venido todos. Tanto la organización, nosotros como la provincia que estamos acompañando esto al campeonato rumbo a Jesús María, la verdad que estamos conformes con la caballada, estamos conformes con los jinetes, estamos conformes con la organización, la verdad que se dio un buen día. Bueno, yo soy de Barda del Medio, me llamo Cayula Angeloni y la verdad que me siento muy orgulloso y la verdad de estar acá, presentando la provincia de Rioneto. Yo muy agradecido a todos y la verdad que me siento orgulloso de tener mi corta edad y cada vez convirtí la casta. Es orgulloso porque me gusta, es lo que me apasiona, realmente el jinetear, gimnasio y metido solamente al jinetear. Bueno, soy Darío García, ahora estoy como campeón actual por la provincia de Rionegro y esta es la segunda fecha. La primera, bueno, arranqué punteando bien el campeonato y bueno, hoy agarré un caballo lindo, por lo menos algunos puntos más tenemos que tener para seguir sumando para la próxima fecha. Pero, por ahí pedimos caballo bueno y por ahí nos bajan y nos dejan ahí nomás. Pero, no, es lindo, el caballo este me sirvió para sumar puntos, así que esperemos seguir estando bien la tarde. Bueno, la verdad que mi mamá hoy en día no pudo estar, tuve una situación con el auto, pero gracias a Dios, todo me acompaña, mi viejo me apoya, mi tía Valeria que hace todo lo posible para que pueda seguir adelante, que me saca todo bien. La verdad que yo soy de mi corta edad y siete años recién, la verdad que me hacía muy contento. Pero siempre, o sea, con el mismo trabajo nomás, lo tomo como para el entrenamiento. Hemos estado a la altura de las circunstancias, lo que más o menos se calcula con la caballada y con los jinetes, y el público de acá, San Javier, acompañó muchísimo, así que acompañó el tiempo. Contento de esta jornada gaucha que se vio acá en San Javier, y la verdad que los chicos ansiosos, preguntándome cuándo es la tercera, que va a ser en Chuel, Chuel, todavía no sabemos la fecha bien, pero es en septiembre. Noviembre es la cuarta fecha en Bolsón, y noviembre hay nomás el cierre en Cervantes, porque a fines de noviembre, los primeros días de diciembre, la provincia ya tiene que tener los cuatro nombres de los jinetes que nos van a ir a acompañar a Jesús María. De la mano del señor gobernador, y la anuencia que él nos da para que nosotros podamos trabajar, en el Ministerio de Desarrollo Social, donde me compete a mí, se ha generado un acompañamiento de 550.000 pesos, que es lo que incurre, no total, pero sí el 80% de los gastos que tiene esto. La provincia tiene injerencia con la legislatura, el vicegobernador vino a acompañar también con el sonido, Cultura acompaña pagando algunos payadores, anoche hubo una peña muy importante, donde Cultura tuvo injerencia pagando a los artistas, así que la provincia en lo que Mancuna a nivel, digamos, de la tradición, ha estado en todos sus organismos, está acompañando este evento que es tan importante, y quiénes son los que nos van a ir a representar a Jesús María. Un torneo este, que sea muy federal, significa que tenga que tener injerencia y en recorrer toda la geografía de Río Negro, entonces vamos para el lado de la cordillera, vamos para el lado del valle, venimos para este lado, al lado de la capital, de Viedma, estamos a 20 kilómetros de nuestra capital, de nuestra querida de Río Negro, así que la idea es estar en los cuatro puntos cardinales, la idea del gobernador de que sea bien federal, y esa es la idea de que los jinetes de acá vayan a la línea sur, los de la línea sur vengan para acá, y que sepan todo que Río Negro es toda la geografía, tanto la línea sur, la línea cordillerana, el valle, valle inferior, la estepa, todos somos Río Negro y llevamos toda una misma bandera, que con esa es la bandera que vamos a ir a defender los colores, cuando nos toque a los jinetes jóvenes nuestros, ir a defender esta bandera a Jesús María.